Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos la quinta medalla del juego, ya solo nos quedan tres medallas para afrontar el gran desafío de la liga Pokémon y hoy vamos a intentar vencer al último Pokémon dominante de este jueguito. La verdad es que tengo ganas porque así Coraidon tendrá todas las habilidades y aparte también veremos el final de la historia del Mabostiv y Damián, ¿no? Al completar pues el último desafío de los Pokémon dominantes. Además, he estado entrenando fuera de cámara al Primip porque hoy vamos a evolucionarlo. De hecho es que tiene una forma interesante de evolucionar Primip en este juego y es que tengo que hacer 20 veces el Puño Furia, que es un ataque que aprende este Pokémon y un ataque además bastante curioso también porque es un ataque que solo tiene 50 de potencia. Mirad, lo vais a ver aquí. A ver cómo puedo ver sus movimientos a fondo. Ahí está. Puño Furia. Convierte su rabia en energía para atacar. Cuantos más golpes haya recibido el usuario, mayor será la potencia del movimiento. Tiene potencia 50 pero que se va multiplicando, o sea, gana 50 de potencia por cada ataque que reciba Primip. Que me pegan un golpe, pues este ataque tendrá 100 de potencia. Que me pegan dos golpes, pues tendrá 150 de potencia. Y así hasta llegar a 300. Lo máximo que puede pegar este Puño Furia son con 300 de potencia, pero es una auténtica locura, la verdad. Para evolucionar a Primip tengo que hacer este ataque 20 veces. Ya lo he hecho 19, así que en cuanto entremos en un combatito y peguemos un Puño Furia, pues se supone que vamos a evolucionar y a ver la fase final de este gran Pokémon. Tengo ganas, así que es lo primero que vamos a hacer hoy. ¡Se ha dormido! Bueno, está tranquilito, menos mal, ¿eh? ¡Mira qué bestia! Venga, vamos a evolucionarle. Por ejemplo, con este Doctrio mismo. Y de hecho tengo en el equipo un par de Pokémon más que voy a evolucionar. Que en cuanto suban un nivel evolucionarán y así pues voy completando la Pokédex. Así que me gustaría que subiesen de nivel los que están en el equipo. Pero mira, Puño Furia. El primer ataque solo tiene 50 de potencia, pero es que como te peguen un golpe, tío. Ya empieza a reventar y se puede cargar a todo un equipo él solo, ¿eh? Es demasiado bueno este ataque, tío. Tú imagínate que nos ponemos en 300 de potencia. ¿Quién puede parar eso? Pega como un camión este Primip. Ahora estaré pegando... Me ha pegado, ¿no? Pues con 100 de potencia. Una locura, la verdad. Así que vamos a ver la evolución, chicos. Como siempre, podéis aprovechar este momento para dejar un buen like al vídeo. ¿Por qué no he evolucionado? ¿Me faltará algún ataque? Es bastante probable que me falte algún ataque. Así que, bueno, voy a ir haciendo Puños Furia hasta que evolucione. No creo que me falten demasiados. Yo pensaba que había hecho ya 19. Pero se ve que no. Ah, bueno, a lo mejor no, claro. A lo mejor llevo 10. Vale, tiene sentido. Entonces tengo que hacer... Claro, no hice 20, hice 10, tío. Y son 20. Me faltan entonces 7 ataques. Tengo que gastarlos. Bueno, como tengo que subir de nivel a los que tengo en el equipo, no pasa nada. Vamos haciendo Puños Furia hasta que se agoten los PPs. Me quedan 6 para evolucionar. Y ahora Voltorb va a evolucionar también porque los he dejado listos para que evolucionen. Así que Voltorb... Evoluciona. La que me lió Voltorb para capturarle, tío. Que estaba todo el día explotando. Pues ahí está, Electrode. Perfecto. Uno más para la Pokédex. Pokémon bola. Eléctrico. Cuanta más energía almacena, mayor velocidad alcanza. Aunque aumenta también el riesgo de que explote. Madre mía, si es lo que hace todo el día, ¿no? Explotar y explotar y explotar. Venga. Ahí está. Listo. De hecho, ya le puedo quitar de aquí. Vamos a cajas. Y dejamos al Electrode tranquilito. ¡Pum! Y Carcol, pues también le queda solo un nivel para subir y evolucionar. Así que pues mira. Digo, voy a aprovechar que tenía que subir al Primip de nivel para que esté más o menos como el resto del equipo. Y he aprovechado para subir otros Pokémon interesantes. Así que mira. Hemos sorprendido al elefante. Puño Furia. Tengo que gastar 6 PPs. En cuanto se agoten. Evolucionaré. ¡Pum! Vale, bien. Me viene bien que tanquee el golpe. Porque así le puedo atacar varias veces. Toma, otro puño Furia. Y creo que me lo aguanta todavía, ¿no? A un golpetito. No, me lo he cargado. Pues hasta luego. Ahí está. Se viene evolución, ¿eh? Trampa rocas. ¡Uh! Este ataque es interesante. Este ataque es bastante guay, ¿no? Giro rápido. Olvidamos. Le dejamos trampa rocas. Y aquí está la evolución, chicos. Vamos allá. Hoy doble evolución, ¿eh? Nada más empezar. Y en cuanto el Primip evolucione, la tercera del día. No está mal. Mira qué bestia. Este Pokémon me encanta, tío. Colosal. ¡Oh, oh, oh! Nah, increíble. Menudo titán. Pokémon de tipo rocafuego. Intimida a sus adversarios con sus exagerados movimientos que esparcen a su alrededor el carbón de su ardiente espalda. ¡Pum! Para la Pokédex. ¿Cómo que quiera alquitranazo y este ataque? ¿Qué es esto? Cubre al objetivo de un alquitrán pegajoso que reduce su velocidad y lo vuelve débil contra el fuego. ¿En serio? Tío, qué ataque más raro, ¿no? Bueno, suficiente. Vale. Ya le puedo dejar también descansando en las cajas. Ahí está. Estos tres son los que he ido subiendo de nivel para que evolucionen. Pero bueno, veremos sus evoluciones más adelante. Y ahora, pues solo nos queda evolucionar al Primip e ir a por el Pokémon dominante. Voy a ver si me cargo algún Ductrio. ¿Tengo vida? Vale, tengo bastante vida. ¡Ductrio! ¡Pum! Creo que me quedan cinco puñitos, ¿no? Con cinco puñitos... No, cuatro, de hecho. O golpe bajo, me lo cargo de una. Por ejemplo, ahora me ha pegado el primero, así que le pego con cien de potencia, tío. No me lo aguanta ni de broma. ¡Míralo! ¡Dios! Va a molar este Pokémon, ¿eh? Va a molar este Pokémon por el puño Furia. ¡Ojo! Vale, ya evoluciona. Vale, bien, perfecto. Primip está evolucionando. ¡Ahí está, chicos! ¡Nueva evolución! ¡Qué ganitas tenía de tener este Pokémon! ¡Dios! ¡Cómo mola! Es tipo fantasma, imagino, ¿no? Anihileib. ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Vaya nombre! Pokémon de tipo lucha fantasma. Pokémon Monofuria. Cuando su ira explosiva rebasó el punto crítico, adquirió un poder que lo libró para siempre de las limitaciones de su cuerpo material. ¡Madre mía! La ira se ha... Digamos que se ha hecho con el control del Primip, ¿no? ¡Puño Sombra! ¡Guau! Está mala mucho, tío. ¿Qué me quito? Vale, tengo a Bocajarro. Me voy a quitar Tajo Cruzado porque puede... Bueno, puede fallar, pero tiene 100 de potencia, ¿eh? Puño Furia es demasiado bueno y Puño Sombra solo tiene 60 de potencia. Pues entonces no se lo voy a aprender, ¿eh? Aunque nunca falla. No, pero no me interesa. Con Puño Furia me vale. Y es que Tajo Cruzado es demasiado bueno porque a Bocajarro tiene más poder, pero me baja las defensas. Así que... Ahí está. Bueno, está bien. Me sirve. Vale, ahora sí, vámonos de aquí porque tenemos que ir a por el último Pokémon dominante. Bueno, tengo que meter al resto de los Pokémon al equipo, que no se me olvide, por favor. Pero vamos allá, ¿eh? El último Pokémon está aquí. Es un tipo dragón. Hoy se puede liar esto, ¿no? Tiene que ser ultrapoderoso. Por suerte tengo este puntito de vuelo, así que estoy bastante cerca. Y tengo que adentrarme en un lago. Vamos a ver, ¿eh? Que esto como sea una bestia titánica... Y no sé a qué nivel va a estar. Lo mismo está en el nivel 50. Vete tú a saber. Voy a curarme. Ahí está. Le damos unos segunditos. Dios, cómo mola, tío, el diseño de este Pokémon, ¿eh? Me flipa. Yo diría que es uno de mis preferidos, la verdad. Hasta el momento es uno de mis preferidos sin ningún tipo de duda. Mira, vamos a sacarlo. Dios, y es que es gigante. Es enorme mi Pokémon. ¿Qué tal? Está tranquilito, ¿no? Dios. Qué bestia. Vale, a ver, cajas. Y a sacar al resto del equipo. Armarouch. Miguillardos. Perfecto. Mabostiv. Y el Pokémon de la doble cabeza. Ya sabréis que iremos cambiando el equipo poco a poco. Cuando vaya encontrando nuevos. Aquí tengo Pokémon poderosos. Bien, está bien. Hay que seguir. Pero la nueva adquisición me flipa. Dios, mira cómo nos mira. Con su ira. Vale, vámonos. Vámonos, porque tenemos un caminito por delante. Que parece que está cerca, pero a lo mejor no está tan cerca, ¿no? Ya veremos. Una Super Bowl para mí. ¡Ojo! Esto no será un Shiny. Pero es un... ¿Qué es esto? No es un Tentacool. Parecía un Tentacool, pero ¿qué es este Pokémon? Pensaba que era un Tentacool Shiny. No, no es un Tentacool. Touch Cool. ¿Cómo? Nueva forma. Algo tiene pies, tío. No me lo creo. A ver, le quiero capturar. No me lo quiero cargar. Ahora tengo ataques muy poderosos, ¿eh? Me aguanta el Puño Furia. Ahora solo pego con 50 de potencia, así que tiene que aguantarlo. Dios, no lo aguanta. Pero si solo te he pegado con 50 de potencia. Madre mía, no lo aguanta. Qué Pokémon más raro, ¿no? Mira, por aquí hay Primips. ¿Qué es esto? ¿Esto es un bicho o un robot? ¿O un robot bicho? No me lo creo. Speed Ops. Puño Furia. No me pegues, que si no te pego muy fuerte. ¿Lo aguantas? Vale, este lo aguanta. Perfecto. ¡No! No me afecta. Menos mal, es verdad, que contra ataques de tipo normal, ¿no? Me podía devolver un ataque físico con el doble de potencia. Prácticamente me hubiese casi matado. Pero es verdad que soy fantasma y no me afectan los ataques de tipo normal. Y menos mal, ¿eh? Vamos a lanzarle una Super Ball, que yo creo que el Puño Furia le puede matar. Como le pego un poco más de la cuenta. Vale. ¡No! Solo hace contraataque. ¿Qué le pasa? Me la voy a jugar, ¿eh? Le voy a meter otro Puño Furia. A ver si aguanta uno de vida. Debería de aguantar, tío. ¡No te lo cargues, por favor! ¡Dios! Ahora sí. Golpe cabeza, que no me afectan los ataques de tipo normal. Creo que no puede hacerme nada, ¿eh? Este insecto. Toma, Super Ball. ¿Vamos? Ahí está, chicos. Nuevo Pokémon para nosotros. Se viene a la Pokédex. Montón de experiencia. Y a ver qué nos cuentan de este Pokémon. Tipo bicho, Pokémon trampa. Se adhiere con su hilo a ramas y techos, por lo que se desplaza en silencio. Acaba con su presa antes de que ésta se percate de su presencia. ¡Bastante siniestro este Pokémon, ¿no? Pues ahí está. ¿Es la evolución de la Tarántula? Creo que sí, ¿eh? Creo que es la evolución de la Tarántula. Sudogodo. Ya le tengo a Sudogodo, ¿no? ¡Sudogodo! ¿Por qué ha cagado una Poké Ball? ¡Que me ha atacado! ¡Ah, que no es una Poké Ball! ¡Es el Pokémon este, el Fongus! ¿Fongus? Es que lo mato de un Puño Furia, yo creo, ¿eh? ¡Puño Furia! ¡Estoy desatado! Vale, bien. Menos mal que lo aguanta. Dulce Aroma. Me baja la evasión. Da igual. Porque quiero lanzarte una Super Ball. Venga, Fongus. No me la líes, ¿eh? Captúrate. ¡Listo! Bien, 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 bien. ¿Y el Sudogodo? ¿Por qué corre, tío? Es que no sé si le tengo y no quiero entrar en combate si le tengo. La verdad. ¿Qué me ha pegado? No me dejan moverme. Ah, vale. Que tiene que saltar esto, es verdad. Pokémon de tipo planta veneno. Ciertas teorías, cuya veracidad no ha podido constatarse, afirman que quien desarrolló las Poké Balls admiraba con fervor a este Pokémon. Vale. Es que yo literalmente pensaba que era una Poké Ball en el suelo, ¿eh? Se camufla bien, tío. Con el medio ambiente. A ver. ¡Sudogodo! ¡No te tengo, Sudogodo! ¡Toma! ¿Dónde vas tú, tío? ¿Dónde te vas corriendo? ¿Le he sorprendido? Voy a meterle un puñito de furia. No mueras, ¿eh? A ver, es muy difícil que de un puño de furia lo mate, es lo que digo. Al principio tengo muy poca potencia, pero como me peguen... Como me peguen, que se preparen, porque empiezo a pegar... ¡Buah, lo mato, tío! Lo mato porque me ha pegado y ahora le pego con 100 de potencia. ¡Dios! ¡Aguántalo, Sudogodo! Ni de broma, y encima crítico. Has cabreado a la bestia. Es que no puedes pegar a mi mono, tío. Si le pegas, estás fuera. No hay más, no hay más. No se le puede pegar. ¡Dios! ¡Cómo mola mi nuevo Pokémon! Pero qué fuerte es, ¿eh? Hola, Tropius. A ver, ¿no hay por aquí otro Sudogodo? Vi otro, tío. Es que no me quiero ir de aquí sin un Sudogodo. ¿Dónde está Sudogodo? Hola, lechón. ¿Puedo pillar esto? Con tu permiso. Agilidad, vale. Sudogodo. Otra vez el Pokémon Insecto. Digletch. Está mucho este Pokémon Insecto por aquí, ¿no? Pero no veo más Sudogodo. ¡Dios! ¿Quién eres tú? ¡No! ¡Tú no! ¡El otro! Gira por el grande. No, se va a ir corriendo. No me digas que desaparece. Rápido, huye, huye, huye. Y hay otro Sudogodo. Le estoy viendo, le estoy viendo. Pero hay que hacerse con la evolución. ¡Toma! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Sausback. Nivel 35. ¿Será de tipo normal? ¿Qué le hago? A lo mejor es de tipo normal, ¿no? Es de tipo normal este Pokémon. Pues no le puedo pegar porque creo que le mato con cualquier ataque. Creo que le mato con cualquier ataque. A lo mejor tengo que cambiar de Pokémon. ¿O creéis que me aguanta algún ataque? ¿Un tajo me lo aguanta? No, porque será súper eficaz, tío. Seguro que me lo cargo. Vamos a probar. Superball. Si no, cambio para bajarle un poquito. La ropa instantáneamente. ¡Cabezazo zen! ¡Tipo psíquico! Pues entonces sí que me lo aguanta, ¿eh? Tajo cruzado. ¡No! Me lo he cargado, tío. Es que tengo demasiada fuerza. Me lo he reventado. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, da igual. Le volveremos a ver sabiendo que aparece por aquí el Sudoguodo. ¿Dónde está el Sudoguodo? Sudoguodo. ¡Eh! Sudoguodo. No te vayas. Ya se iba, tío. Ya se iba. A ver, Sudoguodo. No me la lies, tío. Nivel 33. Puño de furia. Y. ¡Toma! No le voy a quitar más. Es que si no... Me va a pegar con el golpe abajo y lo mato. Me la juego a que no me haga golpe abajo. Es que ya he matado a un Sudoguodo, tío. Voy a lanzar la Superball. A ver si hay suerte. Tío, es que la rompe instantáneamente. Hay otro Sudoguodo al fondo. Me la voy a jugar, ¿eh? No me hagas golpe bajo, por favor. Que si no te mato... Vale, bien. Puño de furia. No lo mato. A no ser que le meta crítico. Espérate. ¡No me lo creo! Ah, claro. Si es que ya me ha pegado. Es verdad. Es que no hace falta que me peguen en el turno, tío. Me ha hecho dos golpes y tenía 150 de potencia ya en ese puñetazo. Es verdad, tío. Que no hace falta que sea en el turno. Que se va acumulando el daño. ¡Dios! Hay mucho Sudoguodos. Hay mucho Sudoguodos. ¿Dónde vas tú corriendo? Pero es que no le puedo bajar mucho porque no le puedo hacer dos, tío. Solo le puedo hacer un puño a furia. ¿Eso es un Brilum? Hay un Brilum al fondo. Es un Pokémon demasiado bueno, el Brilum. Venga Sudoguodo, tío. Captúrate, por favor. Que quiero ir a por el Brilum. Venga. No te resistas. No, tío. Ya me la has liado bastante. Para ya. Es que no le puedo pegar más. Cambio de Pokémon y le bajo a rojo, tío. Para asegurar. Venga, voy a hacerlo. Porque es que si no... Algo que le pegue poco. Es que yo creo que me lo puedo cargar con prácticamente cualquier cosa. A lo mejor Gyarados con Triturar. Le tengo que hacer bastante poco. Así que me la voy a jugar, tío. O Colmillo y Hielo. No lo sé. ¿Triturar lo mata? ¿Qué pensáis? A ver, no debería, ¿no? Es un Pokémon de tipo roca. Venga, Triturar. Golpe bajo. No lo mates Gyarados, por favor. ¡Puah! Perfecto. Perfecto. Así me gusta. Ahí está. Sudoguodo atrapado. Vale, hay que ir rápido, ¿eh? A por el Brilum. Mucha experiencia. Sudoguodo. Ni ve. O sea, Pokémon de tipo roca. Aunque pretende ser un árbol, en su composición se parece más a una roca que a una planta. Perfecto. Ahí está. Librito para la Pokédex. Y a por el Brilum. Pero a ver, ¿qué saco contra Brilum? Voy a sacar Gyarados. Ah, toma. ¿A qué nivel está? A todo esto. Tiene que estar bien de nivel, ¿eh? No, tío. ¿Qué es un Zorua? No me lo creo. Menudo troll, tío. Ya decía yo. ¿Cómo va a ser un Brilum, tío? Venga, hombre. A dormir. Nos ha timado, tío. El Zorua este. ¡Puah! Qué pena, tío. ¡Qué pena! Me voy. Hay que ir a por el Pokémon ya. Aunque no me puedo curar por aquí, ¿no? No me puedo curar. Bueno, puedo ir planeando. Más que nada porque quiero recuperar los ataques de Puño Furia, que los he gastado. Y me vendría súper bien que hubiese un centro Pokémon o algo por aquí. Pero no veo nada. ¿Me llaman? Será Damián, ¿no? ¡Buena, Chequio! Según parece, el dragón engañoso se encuentra en este lago. Aunque nadie ha llegado a avistarlo jamás. ¿Cómo será? Seguro que tiene una apariencia temible. Esto de no tener ni idea de qué aspecto tiene nos va a complicar las cosas bastante. Todo sería mucho más fácil si lo anunciase gritando a los cuatro vientos. Y ya está, ¿no? Nos dice que el Pokémon dragón está por aquí. Pero que no se sabe su ubicación exacta. Da miedo, tío, saber que hay un Pokémon dragón en este océano. ¿Vosotros os meteríais de lleno aquí? Sabiendo que hay un super Pokémon. Que os puede comer. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Espérate, quiero... Recuperar algunos PPs, ¿no? O bueno, puedo ir con Gyarados. Puedo ir con Gyarados. Para no... Matar a estos Pokémoncitos. Un Pokémon dorado. No será Shiny, ¿no? Hola, pececito. Tatsugiri. ¡Nivel 50! ¡Nivel 50! ¿Cómo? Esto va a ser demasiado difícil, ¿eh? Porque ahora mismo... Los Pokémon de más de nivel 45... Y eso es un Dratini, lo del fondo. Buah, pero es que me va a complicar mucho el combate estos Pokémon, tío. Tienen mucho nivel. Necesito un par de medallas de gimnasio más para que los pueda capturar mejor, ¿eh? Todavía no es el momento de... Capturar aquí. Mira qué poco le hago, tío. Triturar. ¿Con qué me pega? Maquinación. Esto aumentaba su ataque especial, creo. Míralo. ¿Ataque especial? ¿Algo más? No. Ataque especial. Triturar. Le puedo hacer otro triturar e intento capturarlo, pero... Me la estoy jugando aquí, ¿eh? Legado. ¿Qué es eso, tío? ¿Eso me pega? ¿Qué ha hecho? Me ha bajado el ataque. ¡Mucho! ¡Hola! Baja mucho el ataque y el ataque especial. ¡Qué buen ataque, ¿no? ¡Se ha matado! ¿Qué estás hablando? Dos mil de experiencia. Me intento llevar un Dratini. Bueno, estoy jugando aquí, ¿eh? Ya os aviso. Un Dratini. A ver, no debería de tener ataques poderosos un Dratini. Encima le bajo el ataque. Nivel 52. ¡Guau! Triturar. A ver qué tiene. Tendrá pulso dragón o algo así, ¿no? ¡Danza lluvia! Vale, perfecto. Siga haciendo danza lluvia, por favor. Me sirve que hagas ese ataque. Empieza a llover. Otro triturar le tengo que dejar bastante débil. Y esa bestia del fondo, ¿la habéis visto? Lo habéis visto, ¿no? No estoy loco. He visto un super Pokémon ahí atrás, ¿eh? Capturar. Super Ball. Al tener tanto nivel va a ser muy difícil, tío. Y eso que Dratini creo que cuesta capturarlo, ¿eh? Míralo a la primera. No me lo creo. ¡Puah! Carga dragón. Falla. Voy a ir con Ultra Ball, yo creo. Ultra Ball. No me la robas instantáneamente, tío. No me la líes. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Dratini atrapado! ¡Guau! Un futuro Dragonite. Bastante experiencia. A ver qué me cuenta de Dratini la Pokédex. Dratini, Pokémon de tipo dragón. Durante la etapa de crecimiento, muda muchas veces de piel y se protege mediante una cascada. Pues ahí está. Se viene el pequeñín Dratini con nosotros. Y a la caja. En cuanto suba de nivel, evolucionará, ¿no? O sea, tiene nivel 52. Tú verás. Yo creo que dos niveles y ya tenemos el Dragonite. Pero el Pokémon ese que estaba por aquí será la bestia que estamos buscando o no. He visto un Super Pokémon, tío. Lo habéis visto también antes, ¿no? Uf, cuidado. A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. No me puedo poner a capturar porque tienen mucho nivel. Pero cuando tengamos un par de medallas más, vendremos a esta zona para capturar Pokémon. De momento solo queremos enfrentarnos a la bestia. Voy a curar a Guiardos. Y vamos a buscar la bestia. Que de momento... Ni idea de dónde está, ¿eh? ¿Por qué brilla esto? Brilla como que tiene que estar aquí el Pokémon bestia, ¿no? Pero no está. No será este pez. ¿Será este pez? Voy a ver información. Voy a ver información. A ver, el mapa. Yo creo que es este pez, tío. Creo que es este pececito, ¿eh? ¿Qué me cuentan de este Pokémon? Busca al dragón engañoso. El dragón engañoso, sin verificar. Extremadamente peligroso. Se cree que habita en alguna isla del gran lago Cazola. Mas no se conoce siquiera su aspecto. No, dicen que atrae a sus presas, a sus enormes fauces. Será sus... Será mejor no bajar la guardia al buscarlo. ¿Es este pez o qué, tío? ¡Giri, giri! No será esta la bestia, ¿no? Tatsugiri. Creo que esto es un Pokémon normal, ¿verdad? Me hace mofa. ¿Y por qué habla el Pokémon a todo esto? Eso es raro. A lo mejor cuando le derrote... Sale la verdadera bestia. No es muy eficaz. Triturar. Le intento capturar. Superball. A ver si quiere capturarse. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! ¡Tatsugiri! Atrapado. Listo. Tatsugiri. Pokémon de tipo dragón agua. Pokémon dragón de pequeño tamaño. Vive en la boca de un dondozo... ...para protegerse de los ataques de los depredadores. Perfecto. ¡Pum! Tatsugiri. Escama de Tatsugiri. Y aquí hay otro dorado. Ah, pero sí que hablan, ¿eh? Sí que hablan los Pokémon. ¿Y esto brillante? ¿Será un Pokémon Teracristal o algo? ¡Dios! ¡Toma! ¡Mira qué Pokémon! ¡Dondoso! ¡Guau! Tú tampoco eres la bestia que estoy buscando, ¿no? Triturar. No le hago nada, ¿eh? ¡Oído cocina! ¡Oh! Se ha cocinado algo. ¿Qué le meto, tío? Colmillo hielo. A ver si le congelo. ¿Por qué es tan tanque este Pokémon? Es súper tanque. Me revienta. Voy a cambiar. Se ha cocinado a mi pedazo de bestia. Le voy a meter un puño furia. Bueno, si me deja, ¿eh? Lo mismo me mata. A ver si me deja pegarle. Danza llovia. Vale, voy a poder pegarle. Como que el combate va lento, ¿no? Ah, si no tengo puños furia, es verdad. Le meto un tajo cruzado. Soy más rápido. Qué bien aguanta este Pokémon, tío. Me está sorprendiendo. Tiene muchas defensas. Lo bueno es que no me puede pegar. Tajo cruzado. Uno más. Y ya estaría. Danza llovia. Ya está lloviendo. Creo que solo tiene ataques de tipo normal. Así que no me puede hacer daño. Tajo cruzado. Vale. Listo, ¿no? Voy a lanzarle ya una buena Super Ball. Que la va a romper instantáneamente. Es que no creo que... No creo que le captura la primera, ¿eh? Bueno, imagínate una captura crítica. Sería bonito, ¿eh? Uno. Dos. Tres. ¡Que le hemos atrapado la primera! ¡Sí, señor! Don Dozo. ¡Guau! Pokémon gigante. Tres mil de experiencia. ¿Qué hablas? Don Dozo. Le gusta mucho comer, pero no se le da bien cazar. Por lo que aún a fuerzas con Tatsugiri con el fin de capturar presas. Don Dozo capturado. Yo creo que esta es la bestia, ¿eh? Tengo que encontrar un Don Dozo que sea enorme. Estoy seguro de ello, tío. Estoy totalmente seguro de ello. Pero esta no es la bestia que estoy buscando. ¿Dónde está el Don Dozo que necesito? ¡Eh! Ahora sí está la Poké Ball. Agua fresca. Antes se había bugueado. No veo Don Dozo. Y por aquí tampoco, ¿verdad? Eso sí, tiene que ser como supergigante. Al que estamos buscando. Más grande de lo normal. Allí brilla algo. Voy para allá. A lo mejor está en una isla. Tendría un poco de sentido, ¿no? Vale, este era cristal. Pero no es el que estoy buscando, tío. Toma, una monedita. Ulo, ulo. Aquí hay Pokémon muy fuertes, ¿eh? Hay Pokémon muy fuertes. No sé si capturar a este Azumarill, tío. Es que va a estar al nivel tropecientos mil. ¿A qué nivel estás, Azumarill? Azumarill, teracristal. ¿De qué tipo? ¿Eso es tipo agua? No, es tipo hada, ¿no? ¿Puede ser? ¿Un corazón? Nivel 55. Es que esto es demasiado bestia, tío. Es demasiado bestia. ¿Cómo puedo ver el tipo? Eso es tipo hada. Es tipo hada. Madre mía. Me va a matar a guiar a dos, ¿eh? Voy a dejar que me mate más que nada. Porque quiero cambiar sin recibir un golpe, tío. Le voy a bajar lo que pueda. Que es nada y menos. ¿Qué me hace? Ah, se ha visto sorprendido. Le puedo pegar otro golpe. A ver si le congelo, ¿te imaginas? Sería demasiado bonito. Y... Buah, ni de broma, ¿no? ¡Canto! No, fállalo. Lo falla. Le voy a intentar congelar, ¿eh? Se la voy a intentar liar. Colmillo hielo. No se congela. ¡Fállalo! Canto falla muchísimo, ¿eh? Toma. Colmillo hielo otra vez. Buscando la congelación. ¿Tampoco? ¡Qué suerte ha tenido! Carantoña me mata. Ahí está. Ah, está bien, ya era dos. Buen intento. Vamos a ver cómo podemos debilitar a este gran Pokémon. ¿Saco a mi bestia o qué? Voy a sacar a mi bestia. ¡Vamos, Anihilate! ¿Cómo llamamos a este Pokémon, tío? ¡Vaya nombre! Ahí ya voy. ¿Estás lista, Zumarril? Claro, ¿con qué le pego? Tajo cruzado. ¡Aquajet! ¿Lo aguanto? Lo aguanto de sobra, ¿eh? Es poco eficaz. Es que con saña... Y es golpe crítico lo que le he metido. Con saña le mato. No quiero matarle. A bocajarro. Me la juego, tío. Me baja mucho las defensas, pero le hago... Bastante. Mira, me baja la defensa un montón. Defensa especial también. Voy a hacerle otro a bocajarro, ¿eh? Porque creo que le puedo dejar en rojo. ¡Aguántalo! ¡A uno de vida! ¡Dios! ¡Uno de vida legendario! A ver si le dejo en rojo, tío. Déjale en rojo. ¡Perfecto! Se le tiene que acabar la teracristalización, ¿no? Vean, que se le quito y le capturo. Ahí está. ¡Perfecto! Ha hecho lo que necesitaba... ...para poder capturar a este Pokémon. Y ahora una Ultra Ball. Al ser evolución, va a costar muchísimo. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡No hemos llegado a morir! ¡Sí, señor! ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Mira el que me está mirando! ¡Me está mirando el combate! ¡Hay dos! ¡Hay dos bestias! Azumarri, el Pokémon de tipo Agua Hada. Sus largas orejas son unos sensores excepcionales... ...que le permiten diferenciar e identificar... ...lo que oye dentro del agua. Pues otro Pokémon interesante... ...capturado. Y... ¡Pum! Vale, vamos a... ...revivir. Porque no me puedo curar por aquí cerca. Y tengo 14 revivir. Ahí está. Voy a usar... ...si tengo algún Ether. ¿Tengo Ether? Tengo 18 Ether. ¡Buah! Lo gasto de sobra. En Puño Furia. Y voy a curar. De la forma rápida que es desde aquí. ¡Pum! ¡Y pum! ¡Listo! Vale. Pues ahora sí... ...vamos a buscar... ...al Pokémon. ¿En qué parte estará? No lo sé. Pero lo tenemos que encontrar como sea. Es que puede estar por todo este lago, ¿no? Pero eso es demasiado bruto, tío. El lago es enorme. Que tengo que dar vueltas hasta que lo encuentre. Se supone que se tiene que ver claro quién es. Porque es una bestia titánica. A lo mejor está aquí escondido. Una cascada. No hay nada de aquí, ¿no? Pues no. Mira, otro de estos... ...pero no es el Pokémon dominante, ¿no? No parece más grande de lo normal. Tengo que buscar a alguien que sea más grande de lo normal. O sea, se debería de diferenciar fácil. Yo creo, vaya. Yo creo. Vale, chicos. Después de un rato buscando, ya he dado con la clave... ...de hacer que este Pokémon aparezca. Como veis, hay muchos pececitos por esta parte... ...y efectivamente va a aparecer donde nos marca en el juego. Lo que pasa... ...que hay que atraer su atención. Y creo que es con este pececito. En cuanto le hable... ¿Veis que es más grande de lo normal? Está por aquí. Y de hecho... ...habla. Es como el que hemos derrotado antes al principio. Que estaba por ahí en medio. Pero este es un poquito más grande. Así que va a ser aquí. Muy atentos, ¿eh? Porque vendrá la bestia. A por ese gran Pokémon. ¡Hola! ¡Tatsu! ¡Uy! Es un engaño. ¡Mira el Pokémon, bestia! ¡Dios! Este sí es grande, ¿eh? Un poquito más grande que el que hemos capturado, ¿no? ¡Pu! ¡Dondoso! ¡El dragón engañoso! Vale. Voy a meterle puño furia. A ver con qué me pega. Le hago muy poquito. Acuacola. Lo voy aguantando, ¿verdad? Es que está mucho nivel. Vale. Ahora le voy a pegar con 100 de potencia. Pues allá voy. Puño furia, 100 de potencia. Le haré un poquito más. Pero no podemos hacer más aquí. Mira. ¿Veis que le he quitado muchísimo más que en el primer golpe, tío? Este Pokémon va a ser una bestia, ¿eh? Este Pokémon va a ser una bestia. Pero es que contra este que me saca mucho nivel... La cosa es ir bajándole. Vale. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Es tipo dragón, ¿no? Dragón agua. Dragón agua. Voy a bajarle el ataque. Y me puedo tirar unas cuantas danza dragón. A lo mejor así me lo cargo, ¿eh? Despiste. No le puedo bajar el ataque. Ulo, ulo, ulo. Danza dragón. Me aumento el ataque y la velocidad. Te vas a enterar, dragoncito. A ver qué hace. Hidropulso. Me tiene que quitar muy poquito. Uf. No sé yo, ¿eh? Venga, otro danza dragón. Ahí está aumentando mi ataque un montón. ¿Qué más tiene? Golpe cuerpo. Dios, tío. Le tengo que pegar. Triturar. A ver cuánto le hago. Con dos danzas dragón le hago eso, tío. Hidropulso. ¿Lo aguantas, guiarrados? Uno de vida. Perfecto para pegarle otro triturar. Ahí está. Vale, le tenemos a la mitad de la vida. Y le he bajado la defensa. Es buenísima. Golpe cuerpo me mata. Vale, está bien. Mitad de vida fuera. Solo hemos perdido dos Pokémon de momento. Vamos con Mabostiv, yo creo. Venga, Mabostiv. Vamos a darlo todo. Ahí está. No le puedo intimidar por el despiste. Es buena habilidad esa, ¿eh? Vale. Pegaré primero o pegaré segundo. Porque Vendetta, si pego segundo, pego el doble. Voy a hacerle golpe cabeza. A ver si le hago retroceder. Pego primero. Mucho daño, ¿eh? Le hago mucho daño. ¡Dios! ¡Me mato de una! Toma daño, ¿no? Me mato de una. Semilladora le tiene que quitar un montón por ser de tipo agua, ¿no? Aunque también es dragón. También es dragón. Vale, súper eficaz. ¿O no es tipo dragón? Ah, es que a lo mejor no es tipo dragón, tío. Por eso pone el dragón engañoso. Porque va a ser tipo agua. Le he capturado antes, tío. Pero no me acuerdo si ponía que era dragón. ¿Era dragón o es dragón de mentira? Semilladora. Lo mato. Pégale otra. Lo ha matado. Lo ha matado. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y se va bajo las aguas. A por su comida preferida, ¿no? Busca el dragón engañoso. Pero si está ahí. Vale, voy, ¿eh? Pero espérate, porque a lo mejor me debería de curar, ¿verdad? Me la voy a jugar, tío. No me curo. Porque no quiero perderlo. Está yendo para comerse... La especia. Te tengo. ¿Dónde vas? Ha desaparecido. No me lo creo. ¿Y ahora cómo sé yo dónde está? Si se ha ido. Lo tengo que volver a buscar, tío. O me lo marca el mapa. Vale, aquí nos lo marca. Perfecto. Marcamos destino. Y estamos prácticamente al lado. Así que aquí guarda la especia, ¿no? Tiene que ser una especie de cueva, seguramente. A ver, por aquí. Ah, mira, vuelve a estar el pececito. Vuelve a estar el pececito. ¡Te pillé! ¡Ahí está! Y ahí la esconde. ¿Viene también por el agua? Chequio, ¿has dado con el Pokémon dominante? Pues sí. ¿Qué? Que este es el dragón engañoso. ¿Un dragón enorme? Pero si es un pez. ¿Cómo que dragón? Es que nos han engañado, tío. No es un dragón. El grandullón se ha tragado al Pokémon Susi. ¿Es esto lo que llaman la Academia Alimentaria? Segunda fase. Ahora sí que es más poderoso que antes. Semilladora. Vamos con todo. Ya salí pensando en la victoria. Vayamos al grano. Venga, también. Yo empezaré pegándole un poquito, ¿vale? Porque aguanta mucho más. Ojo a la bestia, ¿eh? Que se ha puesto en serio. Pégale cinco. Pégale cinco. Vamos, Scooby Jane. Cuatro. Una más. Oh, cuatro. Vale, está bien. Le he hecho bastante daño. Me pega a mí. Venga, tío. ¿Por qué me pega a mí? Derribo. ¿Cuánto le hace? Y falla, tío. No me lo creo. Semilladora. Repetimos. A ver si le pego cinco ahora. Venga, por lo menos cuatro otra vez, ¿eh? Sigue, sigue pegando. Ahí está, Scooby Jane. Un poquito más. No, tres. Bueno, todo eso se lo he quitado yo. Acuacola. Vale, me salvo de este ataque. Derribo. Tío, vuelve a fallar. Pero, ardilla, ¿puedes pegar, por favor? Lo estamos haciendo todo. Seguimos insistiendo con las semillas. Ya le he quitado prácticamente media vida. Vamos, más, 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 más. Cuarto golpe. Oh, quinto. Uy, cuatro golpes. Madre mía, si me lo he cargado prácticamente. ¿Acuacola? Ahí, que pegue a la ardilla. Perfecto. Derribo. Pero vas a dar algún golpe. Dios mío, no da ni una. Ha fallado todos los ataques. Pues ya me lo cargo yo. No pasa nada. Tú tranquilo, ¿eh? Tercera semilla. Cuarta. Cuarta. Ojo, hay quinta. Uy, otros cuatro. Que pega la ardilla. No, me pega a mí. ¿Por qué, tío? Pero le he quitado toda esa vida. A ver si la ardilla ahora le pega. Derribo. Ahora sí. Vale. Y nos toca acabar con este combate. Allá vamos. Eskenedirch. A darlo todo, amigo. Dale un bola sombra. Que acabe con él. Lo mato, ¿no? Ahí está. Buenísima. Hemos acabado con el último Pokémon dominante del juego. Bien hecho, Chequio. Ahora que hemos derrotado al Pokémon dominante, nos toca conseguir la especie oculta. Pero bueno, ¿no se lo había comido el Pokémon dominante? ¡Tachu! ¡Ostras! Pequeño pero matón. ¡Atención, que viene! ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¡Otra ronda! ¿Me han curado? Teracristal, semilladora. Voy con todo. ¿O es que este va a ser el verdadero jefe? ¿Te imaginas? Puede ser, ¿eh? Yo por si acaso lo tiro todo, tío. Ahí está mi Scooby Jane. Viento y hielo. ¡No! ¡Oh! Me baja la velocidad. ¿Cómo pega, no? Semilladora. No le hago prácticamente nada. Es el verdadero jefe. Derribo. Vale, le hace más daño. Yo voy a caer aquí, pero no voy a cambiar más que nada, porque si no, me va a pegar al siguiente que entre. Prefiero hacerle semilladora. Hace mofa, perfecto. Le puedo pegar otro turnito. Así hasta que me pegue. Venga, más daño. A ver si le pego cinco, por lo menos. Venga, le voy bajando. Solo dos, tío. ¡Qué mala suerte estoy teniendo! El derribo le pega, ¿eh? Casi media vida fuera ya. Seguimos. Agua lodosa. Eso pega a los dos, ¿no? Sí, tío. No para de hacer ataques que nos pegan a los dos. Lo está haciendo bien. Cambiemos. Bien luchado, Scooby Jane. Le toca a mi siguiente Pokémon. O al derribo. ¿A quién saco? Voy con mi gran mono furioso. Y voy a hacerle... Saña. Porque tengo 120 de potencia. No, porque no tengo esta. Puño furia. Puño furia y si me pega, le pego el doble. Así que él sabrá. Hace mofa. Bueno, no tenía pensado no pegarte. Así que ahí tienes mi puñito furia. Toma. Te quita poco, pero como me hagas daño, vas a enterarte. O yo creo que ya puedo ir con todo, en verdad. Le meto una bocajarro. Voy a ir con a bocajarro. A bocajarro. Viento y hielo me ataca primero. Golpe crítico. Me baja la velocidad. A bocajarro. Toma. Te devuelvo el crítico. Ahora sí hemos acabado. Así que un combate con tres fases. Nivel 40 para Gyarados, que quiere aprender Hidrobomba, que no es bueno, porque Hidrobomba es especial. Y Gyarados es físico. O sea, no es un ataque bueno para Gyarados en concreto. Al menos como le tenemos nosotros, que le tenemos por el lado físico. Oh, así se hace, Chequio. ¿Quién nos hubiera dicho que el dominante eran en realidad dos Pokémon aunando fuerzas, eh? El pequeñajo se le da aquí dentro, lo que tiene que significar que la especie oculta debe de estar ahí. ¡Vamos, Chequio! Tiene que ser eso de ahí. Siempre hay una Pokébola ahí en el centro. Y aquí está la última especie. ¡La última especie oculta! ¡Habéis encontrado la especie oculta picante! Bien, ¿qué tiene que decirnos el libro? La especie oculta picante acelera el metabolismo. Parece ser que mejora la circulación y ayuda a eliminar todo tipo de toxinas mediante el sudor. No perdamos ni un momento. ¡A cocinar, se ha dicho! Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto por allá y ¡tachán! ¡Hala, ya está! El bocadillo especial definitivo del Tito Damián curará todos vuestros males. Toma, esta medalla representa nuestra amistad. Hará que el bocata te sepa mucho mejor. ¡Hala, ya está! Última medalla conseguida, chicos, de la senda legendaria. Dragón engañoso derrotado. ¿El bocadillo estaba quemado o soy yo? Creo que se le había quemado, ¿eh? Y, como no, el que faltaba. ¡Ko! ¿Quieres dar el bocadillo a Coraidon? ¡Sí! Va a prender su última habilidad. ¡Rai! Nueva técnica de desplazamiento. ¡Coraidon ahora puede escalar! ¡Uh! Toma, Mabostiv. A ver qué tal. La última especia. Venga, Mabostiv. Tienes que levantarte, amigo. Hemos conseguido todas las especias por ti. Venga, Mabostiv. Come un poco. Ya verás lo bien que te sienta. Tanto Chequio como yo nos hemos esforzado mucho. Cuando estés bien, jugaremos con tu pelota favorita. Como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Ponte bueno pronto. Es lo único que pido. Mabostiv. ¡Dawn! A ver qué pasa. ¡Oscuridad absoluta! Mabostiv. Estoy muy orgulloso de ti. Mabostiv. ¡Ojo! ¡Mab! Se va a poner de pie. ¡Ahí está! ¡Mabostiv! ¡Qué guay, tío! ¡Chico! ¡Qué guay, tío! ¡Cómo mola! ¡Sí, yo también me alegro! ¡Ahí está! ¡Por fin se ha puesto bien Mabostiv! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Me llaman! ¡Hola, Chequio! ¡Hola, Chequio! ¡Soy Alvora! ¡Coco! Parece que Coraydon ha recuperado todas sus técnicas originales, a excepción de su capacidad para combatir. Ahora será capaz de escalar superficies verticales mientras vas montado en él. Ah, mira, si pulsas el botón B para saltar contra un muro, Coraydon se agarrará a él y podrá escalarlo. Usa la palanca izquierda para que escale en cualquier dirección. Cuando quieras dejar de escalar, pulsa el botón B de nuevo para saltar del muro. Mira, estás flipando, ¿eh, Coraydon, lo que puedes hacer ahora? Sabía que confiar en ti fue la decisión correcta, Chequio. No, si encima querrás llevarte los méritos. En esa voz... ¿Dambián? ¿Estás ahí? Llevaba tanto tiempo intentando ponerme en contacto contigo. Al fin y al cabo eres el único que puede acceder a mi laboratorio. ¿Perdona? Hazme el favor y lleva a Chequio el laboratorio del Faro, en el sendero de Caid. Me pondré de nuevo en contacto con vosotros cuando lleguéis allí. ¿Chef? Puede que ya lo sepas, pero esa es mi madre. ¿Cómo? Es su madre, Alvora. ¿En serio? Siempre ocupada con sus investigaciones y sin tiempo para pasarse por casa. Hacía años que no oía su voz. ¿Años? ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que le haga de recadero? Pues no quiero. Tiene que ser una broma. Pero supongo que Coraidon y tú querréis ir, ¿no? En fin, me hierve la sangre. Pero pondré de mi parte y os llevaré al laboratorio. El laboratorio está en el faro del sendero de Caid. Ya sabes, donde nos conocimos. Vamos para allá antes de que cambie de opinión. ¿Chef? Así que Damián es el hijo de Alvora. ¿Era ella de verdad? Uy, uy, uy. ¿Y si no es Alvora? Pues ahí está, chicos. Lo hemos conseguido. Hemos derrotado al último Pokémon dominante del juego. Coraidon ya tiene todas sus habilidades. Ahora podemos escalar. Ahí está, mira. ¡Qué guay! ¡Dios! Escala súper bien, ¿no? Ya no tengo que ir dando saltitos como antes. ¡Ey, otra estaca! Pues mira, qué bien. La quitamos de aquí. Así que bueno, chicos. La verdad que hoy hemos hecho un montón de cositas. Tenemos un nuevo Pokémon. El Pokémon Mono Bestia. Que revienta con su puño Furia. Y la verdad que ha estado guay, tío. Nos ha cundido un montón el vídeo, la verdad. Tengo ganas de continuar. No me canso de jugar a Pokémon, la verdad. Y espero que os haya gustado, chicos. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Pokémon Escarlata. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.